Hoy jueves 29 de enero tomamos para la oración las palabras del Beato Manuel Domingo Isol, fundador de los sacerdotes operarios del Sagrado Corazón de Jesús. Buenos días, Señor. No sabemos si estamos destinados a ser un río rápido que haga florecer a sus orillas jardines amenos, o si hemos de aparecernos a la gota de rocío que envía a Dios en el desierto a la planta desconocida. Pero más brillante o más humilde, nuestra vocación es cierta. No estamos destinados a salvarnos solos.